Bueno, feliz de tenerte tan temprano aquí en el equipo Rogelio Almentero, es uno de los importados, no solamente de los gigantes, sino de toda la liga, de lo mejor que tuvo la temporada pasada aquí en la República Dominicana. No, contento, contento de volver aquí con los gigantes y estamos aquí de temprano a trabajar. Lo importante es verte en esta fecha, cuando inclusive la misma gerencia entendía que llegaría después del día 30. ¿Qué te motiva, Rogelio, a llegar tan temprano? No, no, siempre trato de llegar temprano a trabajar porque no me gusta tomar mucho tiempo, por la cuestión de que terminamos, me tomo una semana de descanso y ya empiezo a trabajar de una vez. Tomar en cuenta que también estás llegando a un equipo que tiene unos aires importantes destacar, con una muy buena actitud, son nuevos, un nuevo gerente, tú lo conocías como quieras, es Juan Mercado, el hombre que estaba aquí siempre desde muchísimo tiempo, pero ahora es el principal ejecutivo de la oficina. Sí, sí, no, no, yo contento con su nombración y tenemos mucha confianza del año pasado, hicimos muy buena relación y este año de temprano nos pusimos en contacto. Pero si es a Luis Dorante, que es el dirigente de esta franquicia y que ya estuvo también en una oportunidad. No, no lo he conocido todavía, ya está afuera en el terreno. Hay que decirle a la gente que tú estás recién llegado y que nos has dado el privilegio de conversar contigo, Roger, el año pasado cinco salidas que fueron de maravilla, de hecho, la mayoría de las personas querían que tú siguieras tirando, ¿cuál va a ser el plan de este año? ¿Un poquito más o vas a estar más tiempo o menos? ¿Cómo será? Porque sabemos que ese brazo es un brazo cotizado. Sí, no, no, el año pasado, gracias a Dios, me fue bien y no, este año voy a estar un poquito más, un poquito más, no mucho como quisiera, me gustaría estar, en verdad me gustaría jugar la temporada completa. Yo entiendo que la segunda mitad es muy importante y se reintegra mucho de los mejores peloteros del país, pero lamentablemente, tú sabes, las organizaciones allá nada más me han dejado jugar, sabes, la primera mitad y eso. Por último, Rogelio, es un destacar y saludarte porque debutar en grandes ligas siempre es un sueño para cualquier jugador, obviamente, el mejor nivel del mundo para ti, el significado para tu familia, cómo asumieron todo eso. En un tiempo que también te fue muy bien. Sí, no, 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 contentísimo y súper orgulloso, ¿no?, de mí mismo y de toda la gente que me ha apoyado, los fanáticos, entrenadores, tú sabes, todo el que ha tenido que ver directa e indirectamente conmigo, le agradezco por su apoyo y nada, súper feliz de haber debutado, un sueño hecho realidad. ¿Saludable se encuentra Rogelio Almentero? Sí, saludable totalmente. Eso es lo mejor para comenzar la temporada el próximo día 12 de octubre, precisamente en San Francisco de Macorís, cuando los gigantes reciban a las águilas y baiñas.